Y para terminar de explicar ya acerca de estos problemitas, ponme asistente, ¿qué te parece si desarrollamos lo que es el literal F y lo vamos a hacer de la siguiente manera? Ahora, como pueden ver ahí en su pantalla, tenemos lo que es el cuadrado de la suma de este binomio. Ese lo podemos desarrollar de la siguiente expresión que nosotros digamos. El cuadrado del primer término, ¿quién es el primer término? Raíz cuadrada de 7. Más el duplo que es de regla por el primer término que es raíz cuadrada de 7. Por el segundo término que es 5. Más el cuadrado del segundo término que es 5. O sea, 5 al cuadrado. Ahora, repito, bueno, lo podemos decir, el cuadrado del primer término más de regla, porque tenemos aquí el signo más, más el duplo que es de regla por el primer término y por el segundo término. Y lo tenemos más el cuadrado del segundo término. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues, como pueden ver aquí en su pantalla, este cuadrado se elimina con esta raíz. Me queda 7 más 2 por 5 es 10 y 10 por raíz cuadrada de 7, 10 raíz cuadrada de 7. Más y 5 al cuadrado, es decir, 5 por 5, 25. Ahora, efectuamos este con este y lo vamos a operar porque son términos semejantes, ¿verdad? Por esa razón decimos, 7 más 25, ese va a ser igual a 32 más 10 raíz cuadrada de 7. Ahora, como este no se puede efectuar la suma porque no son términos semejantes, por esa razón la respuesta así no queda. Bueno, si te gustó el video dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.